Y hemos venido también a reunirnos con la Universidad, con la Universidad de Jaén, porque vamos a tratar sobre la sede judicial de Linares. Vamos a ver si conseguimos llegar a un acuerdo para poder hacer un traslado de esa sede y mejorar las instalaciones, que creo que todos los juzgados de Linares se merecen en este momento, es decir, tener una sede en la que puedan desarrollar mucho mejor su trabajo y con muchísimas más garantías, no solo para los que trabajan allí, sino para todos los ciudadanos que tenemos que hacer uso de esa sede y vamos a tratar de establecer un acuerdo para hacer ese traslado. Y, además, con el compromiso que ella va a poner encima de la mesa de nuestra Administración andaluza de dotar presupuestariamente ese posible traslado, esa solicitud que hemos hecho, y que nosotros estamos seguros de que va a llegar a buen puerto, porque tenemos el convencimiento y la buena voluntad de la Universidad de Jaén, que nos trasladó en su momento a través del rector, la buena voluntad y disposición de la Administración andaluza, que desde el primer momento le ha parecido un proyecto maravilloso al que dotar de presupuesto, y la intermediación del Ayuntamiento, que todo aquello que tenga que estar en su mano lo pondrá en marcha. Y aquí, bueno, pues para corroborar el compromiso que desde la Consejería de Justicia tenemos para poner y dotar de sedes judiciales dignas al conjunto del territorio andaluz. En este caso, aquí en Linares, a través de la delegación y también del Ayuntamiento, pues se nos hizo llegar la necesidad de que una nueva sede judicial se pudiese poner a disposición para todos los linerenses y todos los grupos profesionales que trabajan en el sector de la justicia, porque, bueno, pues como bien conocen las sedes actuales, en este caso tenemos dos, tenían problemas de hacinamiento, que todo ello ha venido a, derivado del COVID-19, pues a empeorar un poco la situación. Derivado de todo eso, evidentemente, y con el compromiso, como vuelvo a reiterar, por parte de la Consejería, pues nos hemos trasladado hoy aquí, porque, bueno, tenemos encima de la mesa una posibilidad que pasa por el edificio que ha sido la Escuela de Peritos y Agrónomos, si no me equivoco. Y, bueno, pues estamos también en paralelo con la universidad para ver si podemos llegar a un acuerdo y ese edificio podía ser el día de mañana la nueva ubicación de la nueva sede judicial de Linares. Como también ha dicho el alcalde, pues esto, el compromiso se materializa con un presupuesto que avale esta nueva sede y esa transformación y esa adecuación del edificio a sede judicial y, precisamente, para eso estamos hoy aquí, para ver si ese edificio cumple. He querido visitarlo in situ, quiero saber, quiero ser conocedor de cuáles son las características espaciales y técnicas que envuelven al edificio y, si, evidentemente, pues el edificio cuenta con las especificaciones y es capaz de asumir bien la adaptación, pues seguramente que desde la Consejería y de la Dirección General no tendremos ningún problema en poder dotar presupuestariamente a la operación y que en el día de mañana, pues Linares pueda contar con una nueva sede judicial. Como bien sabéis, las sedes judiciales hoy en día, de buena parte del territorio andaluz, pues tienen bastantes problemas, son sedes que han quedado bastante obsoletas desde el punto de vista de la accesibilidad y, como digo, reitero, con la nueva pandemia por COVID-19, pues evidentemente tenemos que ir a unas nuevas ubicaciones espaciales, a un nuevo espacio más diáfano, donde las personas no tengan la proximidad que se ha venido dando hasta ahora y, por lo tanto, todas esas confecciones espaciales pues tienen que venir recogidas y los edificios tienen que ser capaces de adecuarse a esas necesidades. Como digo, por eso estamos hoy aquí, vamos a entablar una reunión con los representantes de la universidad, vamos a ver si se puede adaptar ese edificio, si cumple con las especificaciones técnicas y precisamente ese estudio que tenemos que hacer de la Dirección General es que se va a trasladar en un presupuesto y ese presupuesto económico, pues evidentemente, si cuentan con todas las viabilidades, pues se materializará en fechas venideras. Ahora mismo estamos en las fases previas, en los acuerdos, en las necesidades, en las adaptaciones y si, como digo, todo cumple, pues no creo que haya ningún problema. Lo han resumido ellos dos perfectamente. En Linares tenemos un serio problema con esas sedes judiciales que son dos, un problema de hacinamiento, un problema de espacio que yo he podido comprobar en primera persona. Quiero trasladar también que así me lo han hecho saber la decana, también todo el sector judicial que está involucrado, por supuesto, en la actividad judicial y, como digo, pues pude comprobar que es cierto. Este posible traslado también tiene ese consenso, un trabajo previo de hablar también con las autoridades judiciales para ver si lo veían y lo estimaban oportuno. Es cierto que en eso hay consenso. De hecho, el propio alcalde y yo estuvimos reunidos con la decana para valorar esa situación y, evidentemente, hay esa solicitud y esa petición y este edificio del que hablamos de peritos, pues reúne a priori esos requisitos de espacio que podríamos solucionar, no solo la dispersión de las dos sedes judiciales, sino ese problema de espacio que es importante. Esto viene en la línea de trabajo que venimos siguiendo desde la consejería desde que llegamos, que es evitar esa dispersión y dignificar los espacios judiciales. Lo hemos hecho y saben que está el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén encima de la mesa, que acabaría con esa dispersión de la mayor dispersión de Andalucía, de sedes judiciales, ojo, que son trece, y al mismo tiempo le ahorraría dinero a la Administración, que ahora mismo se está gastando muchísimo dinero en alquileres, un millón trescientos mil al año. Con esta fórmula, pues sería una doble solución. Lo hemos hecho en Villacarrillo, con un proyecto que había pendiente y que ya tiene reflejo presupuestario para adaptar la sede judicial y dignificarla, que actualmente saben que no está en el sitio que le corresponde, y lo vamos a hacer con Linares también, si las circunstancias nos lo permiten. Hoy es una reunión de trabajo técnica. Veremos ese presupuesto en qué se cuantifica. Permitidme que nos demos números, es imposible, puesto que no podemos cuantificarlo si no lo valoramos previamente. Pero yo espero que salga adelante, porque sin duda alguna merece Linares también una sede judicial digna, espacios suficientemente amplios para permitir esa actividad y desarrollar esa actividad judicial, y sin duda pues hay un consenso previo que es parte del camino andado. Ahora solo nos queda afinar a nivel técnico, ver si es posible ese cambio a ese edificio, y por supuesto cuantificarlo, porque si esto no tiene un reflejo presupuestario, como bien decía el director general, no tiene ningún sentido. Avanzaremos todas esas cuestiones a posteriori, cuando las tengamos habladas, pero creo que es importante situar a Linares también en ese sentido, y que avance también Linares en materia judicial, que es importante. ¿Es pronto también para hablar de plazo? Es pronto para hablar de plazo y de presupuesto. Nosotros sí le hemos dado una prioridad absoluta. Quiero decir que la reunión que hoy ustedes van a ver tiene un reflejo en el pasado muy importante, que es que ha habido que sentarse con el alcalde, plantear la situación, tantear al mundo judicial, a la decana y a todo el sistema, para ver si hay consenso. Tú no puedes mover un juzgado si no encuentras ese consenso, porque al final son los profesionales los que están allí dentro desarrollando esa tarea, y al mismo tiempo esa conexión con la universidad, que ya se ha hablado, como bien ha dicho el alcalde previamente, con el rector en alguna ocasión, pero que tiene que materializarse. Por tanto, es pronto para hablar de plazo, pero sí le indico que justo después de esta reunión nos vamos a ir directamente a visitar el edificio y no vamos a perder un minuto, porque queremos valorar, y allí hay técnicos de la delegación ya esperando, para valorar técnicamente la situación. Y en cuanto se pueda, pues que tenga ese reflejo presupuestario y sea pronto una realidad. Sí, delegada, si se pudiera trasladar allí, prácticamente lo permitiera, ¿qué pasa con los dos edificios? Que no está la escuela de idiomas y el otro el palacio. Bueno, de hecho, de esto se trata esta reunión. La universidad es titular del edificio de Perito, nosotros tenemos los otros dos edificios ocupados, con las sedes judiciales actuales, estaríamos hablando de una permuta, que intentaremos trabajar a lo largo de esta reunión que hoy se presenta por la mañana. Claro, trabajamos, o sea, trabajamos justamente hoy esta cuestión. Tenemos que ver cuál es la fórmula para que el cambio de edificios, al final, pues evidentemente la universidad siga teniendo espacios en el centro de la ciudad, en unos edificios dignos, porque lo son. El problema es que a nivel judicial se nos queda muy pequeño, pero que para otros usos puede ser perfectamente razonable y nosotros poder acabar con un problema que realmente tenemos a nivel judicial, que le aseguro que es real, porque yo misma lo he vivido y yo creo que todos los que sois de aquí sabéis que necesitamos ese traslado. ¿Esa parte presupuestaria podría ir con cargo a la ITI? No, no. La ITI no contempla un cambio presupuestario, en este caso, que pueda afectar al presupuesto actual, que, como bien ha dicho el director general, lo estamos trabajando y estamos en ese periodo. La ITI contempla proyectos que, como ustedes saben, tienen unas características muy cerradas, que Europa determina, que tienen que promover la creación de empleo, tienen que promover una riqueza en la economía, un cambio, una transformación en Linares y para eso hay otra serie de proyectos que, como ustedes saben, ya se han incluido. Algunos ya están aprobados en el primer paquete de 29 proyectos y otros tantos que podremos trabajar después. Pero esto no puede ir con cargo a la ITI. La ITI es otra cosa. Esto tendrá que tener un reflejo presupuestario de autofinanciada o veremos la fórmula, ¿no? Pero evidentemente no puede ir con cargo a la ITI.